Estamos cerca de ver la interpretación de Sandra Echeverría como la icónica María Félix, así la ceja. Pero, ¿será que la actriz está lista para las críticas tanto positivas como negativas? Ahora que está por estrenar la serie María Félix La Doña a través de una plataforma digital, fue su protagonista Sandra Echeverría quien nos compartió cuál fue el mayor reto al que se enfrentó al momento de interpretar a una de las figuras más importantes del cine mexicano. Pues todo, era buscar la voz, era encontrar la colocación, era caminar como ella, eran las manos, eran las cejas, son como tantas cosas que tienes que tener al mismo tiempo, como te tienes que concentrar realmente mucho en todo y tienes que realmente tenerla como muy estudiada para eso. Entonces sí, fue mucho trabajo, fue ver 47 películas documentales, leer su libro, escucharla todo el tiempo en líneas que yo tenía como en mi grabadora, ahí en mi camerino para tenerla realmente, pues tanto su melodía como su voz. Para mí lo más difícil fue crear la voz a los 30, 30 y pico, porque en esa época ella no hablaba igual de lo que hablaba a los 80, y tampoco hablaba igual frente a las cámaras que detrás. Entonces ahí hubo que crear un poco al personaje. La actriz comentó si se encuentra lista para las críticas que se puedan llegar a generar, ahora que se estrenará este próximo 21 de julio. Pues mira, hay buenos comentarios, hay gente obviamente que también siempre va a grillar y es normal cuando hay una biografía, yo no he escuchado de un proyecto que sea una biografía que no tenga críticas, y te lo puedes ir hasta en Hollywood, o sea, este chavo que se llevó el Oscar por Freddie Mercury, pues obviamente también recibió críticas, a la mera hora se llevó el Oscar. Entonces bueno, creo que la gente se tiene que abrir también a ver el proyecto y ya cuando lo ves, entonces ya puedes realmente tomar una decisión si te gusta o no. Bueno, me pasó igual en lo usurpador, al principio fue como Sandra, nunca va a ser, y a la mera hora nos fue increíble y rompimos récords de audiencia. Así es que bueno, yo sí les puedo decir que el proyecto está impecable, que le metimos todo el trabajo, todo el amor, cada departamento estuvo espectacular, así es que no se lo pueden perder. Por su parte, la productora Carmen Armendariz opinó sobre la aparición que tiene el personaje de su papá, el actor Pedro Armendariz, en dicho proyecto. No, bueno, híjole, no fue fácil para mí, la verdad, pero pues Josh es un gran actor y desde un principio, que desde que yo empecé a hacer la serie, cinco capítulos, cinco décadas, cinco años, Charlie, ya estoy tonta, siempre pensé en Josh, entonces ahí está y lo hizo estupendo. Yo traje el traje de gala de mi papá, que yo no tengo, con botonadura de plata y los sombreros, los arieles son de mi papá, entonces, eso era padre, que cada quien traía cositas de su casa, de la época o de la familia, para que estuvieran las seis. Qué fuerte, ¿no?, lo que ya está platicando la productora Carmen Armendariz, hablar de su padre, que pues se fue, ¿no? Se suicidó. Se suicidó. Se suicidó, de hecho, porque ya le habían puesto fecha, ¿no? Sí, él estaba, se dice que él recibió noticias de que estaba desahuciado de cáncer y que no toleró la noticia, no quiso vivir ese proceso y se fue, pero también está hablando de su hermano, que tampoco está allá y que como elementos de la familia van a formar parte, ¿no?, como sombreros, vestuario de esta biocería. Además, qué interesante, ven a ustedes, ¿les gusta a ustedes, Andrés Echeverría? Está hermosa. Después de cinco años, de cinco años de estarla preparando, yo creo que se ve guapísima y nos va a sorprender a todos. No han sacado realmente como va a ser, como que nos han dado como pedacillos como para criticarla porque la han criticado mucho, pero cuando ya la veamos, yo creo que actuando nos va a sorprender a todos porque se ve bien, bien guapa. Yo creo que, mira, Sandra es una buena actriz, la considero, y creo que Carmen Armendariz, si algo tiene, es rascarle a todos los actores, actrices, para darles el trabajo que tanto esperan. Ella ha trabajado, Carmen Armendariz, ha estado en Locas de Amor con Cecilia Suárez, con muchísimos actores. Es meticulosa. Es muy buena, es meticulosa, exactamente. Yo en alguna época de mi vida tuve que trabajar con ella y fue un placer porque sí es una mujer que va abordando las cosas. Si bien a mí no me tocó una serie, sino un matutino, es una mujer que pone mucha atención en las cosas y a la par me tocaba ver cómo creaba una serie. Y sí, como dices, es muy meticulosa, busca, se documenta muchísimo, tiene un equipo especializado también. Y creo que ya había trabajado con Sandra Echeverría en La Usurpadora, precisamente, que fue un exitazo que nadie creía que iba a ser. Nadie la apostaba. Sorprendieron. Y ahora yo creo que sí es válido, como dice esta Sandra, qué pasó con el actor que hizo Bohemian Rhapsody, que es la vida de Freddie Mercury. Pues nadie apostaba por él, decían que estaba horrible y fue una locura. Hay que darle la oportunidad. Oye, otra cosa que contó Cantinflas, no lo creíamos y no lo queríamos. Decíamos, no es mexicano. Bueno, pues fue un... y es un gran cantinflas. Oye, les quiero contar rapidísimo un chisme. Que contó también Sandra Echeverría en La Alfombra, que cuando grabó hace 10 años, es Savage con Salma Hayek. Permítanme, saquen las palomitas. No, este, que cuando grabó esto, dos actores americanos, ella tenía una escena que la tenían que subir a la cajuela amarrada y le amarraron los brazos y los pies y le empezaron a hacer bullying y frenaban y la lastimaban. Y que hubo una parte que hasta se cayó de la camioneta. Y ella hace 10 años no platicó de este tema porque antes no se veía tanto el bullying, pero que le lamenta mucho la situación que los mexicanos viven en Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Que vivió este bullying y que apenas lo está revelando. Esta le pasó una década en un papel en Estados Unidos. Pero apenas lo está contando porque dice que es momento de alzar la voz y que le da mucha tristeza que a veces Hollywood cuide tanto a sus artistas cuando hacen este tipo de situaciones, ¿no? Lo contó ayer en la nochecita. Ay, qué bueno. Está calientito este chistito. Ahora sí le aplicaron esa, la de... Me amarraron como puerro. Volviendo al tema de María Félix, híjole, qué gran compromiso y expectativa están generando. Creo que se estrena el 21 de julio, tengo entendido. Y además el hecho de la vida, la muerte, el misterio que rodeó a la diva en vida y en muerte, todo lo que implica. Ahora, Sandra Echeverría, para mi gusto, es una mujer muy dulce, muy, muy dulce. Pero ¿cómo se crece al momento de encender una cámara? A eso le apuesto yo. Y además, bueno, hacer a Pedro Infante, a Jorge Negrete, imagínate, interprétalos. O sea, el paquete que te puedes, que debes de aventarte como actor, y lo hizo ella. Y yo, de verdad, los va a sorprender, estoy seguro, porque a mí ella me encanta como actriz. Y lo ha hecho muy bien.